...el actor, cantante y bailarín John Travolta, conocido por sus actuaciones en películas como Fiebre del Sábado por la Noche, Mila Final, La Pol Fiction, entre otras. Su carrera se extiende durante más de cuatro décadas, concentrando un nuevo título en nominaciones a los premios de la Academia y los premios del Sindicato de Actores, es considerado como un ícono del cine y del espectáculo. Pero Eduardo, Eduardo, se ha pencado...